¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues antes que todo, reconocer que se está trabajando en la ciudad y que falta mucho por hacer, pero también hacer un reconocimiento a la Secretaría de Servicios Públicos, a la Dirección de Limpia, a todas las áreas, por este reconocimiento que acaban de recibir un reconocimiento europeo, esta escoba de platino, donde se reconocen las buenas prácticas, el buen manejo de todos los residuos, desde que llegan a nuestros contenedores hasta que son trasladados el confinamiento y su disposición final. Aquí la regidora Pati García, Presidenta de la Comisión, nuestra compañera Gina, Kristen, muchas gracias, nuestro director ahí de Limpia, muchas gracias al regidor Guillermo Alaniz, nuestro regidor Carlos Ortega, Carlos España, y aquí nuestro compañero Ismael de Servicio Comunitario, donde también se recibió una mención honorífica por la implementación del servicio comunitario, y donde hoy más de 25 mil compañeros y compañeras han permutado, en este caso, sus horas de arresto por trabajo a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Muy bien, pues Otegruz es la empresa, es un organismo internacional, el que hace esa evaluación, nos valora, nos califica y nos presenta también algunas prácticas y acciones que podemos mejorar, es quien otorga este premio para nosotros, pues muy, muy, nos incentiva todos los días a ser mejores, a buscar mejores acciones, para que nuestro sistema esté cada día mejor y, pues, a la gente se sienta más tranquila y satisfecha con ello, ¿verdad? Y para nosotros, bueno, es un orgullo, alcalde, aquí está ese reconocimiento. Para el ayuntamiento, ¿verdad? Muy bien. Para el ayuntamiento y para ustedes. Y para nuestro municipio. También sería importante comentarle a la gente que dentro del sistema, pues, su participación, la participación ciudadana también es muy importante. Ahorita, vean, están haciendo la limpieza de este arroyo, pero si también nosotros contribuyéramos todos los días a mejorar y a no tirar basura, pues, tendríamos mejores acciones y mejor calidad de nuestro servicio. Más ahorita con las lluvias, ¿verdad? Es correcto. Sí, con las lluvias donde, pues, le solicitamos mantener limpio el frente de su casa, depositar bien en bolsa cerrada los residuos en los contenedores, porque eso genera que luego la basura, ¿sí?, ruede hacia nuestras alcantarillas, lo que genera que durante la lluvia, pues, el agua no se pueda desplazar por la infraestructura pluvial. Entonces, pues, agradecerles y pedirles su colaboración para seguir manteniendo limpia nuestra ciudad. Entonces, si alguien quisiera, ¿alguien quiere agregar algo? No. Todo. Muy bien. Felicidades. Pues, enhorabuena y felicidades. Muy bien, pues, felicidades aquí. Felicidades a la Secretaría de Servicios Públicos, a la Dirección del INTIA, por este arco de trabajo. Vale la pena. Todo el personal que elabora ahí. Tome. Agárrelo. Muy bien, y pues, seguiremos trabajando intensamente. Casi son 4,600 contenedores. 4,800 contenedores en todo el municipio de Aguascalientes. Y decirles que estamos comenzando una aplicación donde estamos ya en las primeras, en los primeros ensayos, donde podamos estar monitoreando en tiempo real cuál es la situación de cada ruta, de cada contenedor, para poderles ofrecer un mejor servicio. Muchas gracias. Oh, bravo. Gracias aquí a Servicios Públicos. ¡Perfecto! Muy bien.